Música 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 And all those who want to have a pledge, stand on this side to... ¿Qué es lo que se puede hacer? Número 2 ¿Qué es lo que se ha hecho? Entonces, tenemos que ser competitivo en todos lados. Pero quizás, depende de la demanda de la supply. Ahora, usted ve Andy, ¿cuál es el costo de este estudio? ¿Cuál es el costo de este estudio? Mi art director es Jason Ahmed Chandravindan Mori. Ahora, él ha hecho un set de la producción de Rajshri. Aquí, Gargar Keli. ¿Vale? 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 La 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 Terminado El Equino El 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 ¿Qué es lo que se usa? Así que ya estoy haciendo, y ahora estoy haciendo una película. Y también voy a hacer una película de Marathi. Y también voy a empezar a hacer películas de Marathi, que ya he anunciado, que ya he anunciado. Y en 1857... Así que, por el presidente del asociación, es el libro de Marathi. ¿Ya estamos en la línea? ¿Era de Marathi? ¿Estás en frente? ¿Se ha preguntado? No, 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 no. ¿No? No, no, no. ¿Era ha estudiado mucho a la media? No, no, no. ¿Se ha estudiado el tiempo en el medio? No, no, no. ¿Los notos los rey directores llegan? Los de Marathi también empezaron a ver. ¿Quién? Gracias. In India, Marathi, English, Tamil and Telugu, how we are making the movie. It's a big, huge subject. Even I have arranged those 3,000 horses in ghor. And I am making this film in Panavision because I have tried for Salman. He wants to release this reel and now I am trying for Ajay Deva. I am trying for Denny. And also for Anil Kapoor because it's a multi-star support. I am trying for Ajay Deva. I am trying for Ajay Deva. I am trying to take Ajay Deva. That's all. We are the creative directors, that's all. We can make, we can do the good films. Written of the Christ, which I am doing now. Black Coffee Entertainment Private Limited. It's a Hollywood producer. Already assigned. As a writer, director. And screenplay writer. And Krishna is my wife's name also. So it's all in house. And Krishna is my wife's name also. And this is Yak Educational Trust, Yak Academy, Yak Group and Yak Cinema Studio. Girls have taken over everywhere nowadays. They can do this work. They have taken over men, boys in all the fields. Do you have any girls who are over here? We don't have the girls. Other people, they have, other girls have been married and dating. And we will recruit you first in the day before. You can come. With a good discount. You can come. You can come. I need to get a good discount. I'm not sure how you can get. I can do it. Let's go. You're welcome. You are welcome. I'm sure you're welcome. And you're welcome. Let's waiting for you. Let's wait for you. Let's go. Last night. How? You're welcome. We're welcome. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.